Consagración de México al Sagrado Corazón de Cristo Rey Acto de proclamación del Sagrado Corazón de Jesús como Rey de México y juramento de fidelidad y vasallaje Corazón Sacratísimo del Rey Pacífico Radiante de júbilo como fieles vasallos Venimos hoy a postrarnos al pie de tu trono y gozosos te proclamamos a la faz del mundo Rey inmortal de la nación mexicana al acatar tu soberanía sobre todos los pueblos Queremos coronar tu frente, oh Cristo Rey con una diadema de corazones mexicanos y poner en tus manos el cetro de un poder absoluto para que rijas y gobiernes a tu pueblo amado Eres Rey como afirmaste en tu pasión porque eres el Hijo de Dios Por lo tanto, oh monarca amabilísimo Este pueblo tuyo que tiene hambre y sed de justicia que se ampara en tu celestial realeza te promete entronizar tu corazón en todos sus hogares pobres o ricos y rendirte el homenaje que mereces reconociendo tus derechos santísimos sobre todo el orden Consagramos a tu corazón sagrado la Iglesia de México con todos sus pastores ministros y comunidades religiosas la patria querida con todos sus hogares las familias con todos sus miembros ancianos, jóvenes o niños a los amigos y a los enemigos y muy particularmente a las madres las esposas y las hijas destinadas a modelar el corazón del futuro pueblo mexicano para que triunfes y reines en todos los habitantes de esta nación todos oh Cristo Rey con ardiente júbilo te juramos fidelidad como nobles generosos vasallos habla pues manda reclama y exige con imperio pídenos la sangre y la vida que son tuyas porque totalmente te pertenecemos resueltos estamos a dártelos por defender tu bandera hasta que triunfe y se exaltado reverenciado y amado para siempre tu herido corazón ya reina en México tu corazón divino y desde este cerro del Tepeyac consagrado a ti enjugará las lágrimas restañará la sangre curará las heridas de esta república conquistada por María de Guadalupe tú dominarás en ella con el cetro suavísimo de tu misericordia y en la paz como en la guerra en la agitación como en la tranquilidad nos verás con benignos ojos y extenderás tus benditas y poderosas manos para bendecirnos y nosotros con todas las generaciones futuras te aclamaremos nuestro Rey y Salvador allá volarán las muchedumbres a pedirte gracias y a ofrecerte con alma y vida guardar tu santa ley y tú redentor amoroso de los hombres atrae a tu corazón adorable a los pecadores para convertirlos recobra el dominio sobre tantas almas apóstatas desorientadas y engañadas con falsas y perversas doctrinas conserva la fe en nosotros y despréndenos de los miserables bienes del mundo calma los odios y une a los hermanos ilumina a los ciegos perdona a los ingratos pero sobre todo conceda a tu iglesia la libertad y la paz por la que tanto suspiramos derrite con el fuego de tu divino pecho misericordioso Jesús el hielo de las almas establece tus reales en todos los pueblos de nuestro país y penetre tu caridad a las cárceles a los hospitales a las escuelas a los talleres haz en trono para ti en cada corazón mexicano porque los pastores y las ovejas los padres y los hijos nos gloriamos en ser tuyos danos por fin una santa muerte sepultándonos en la herida preciosa de tu corazón de amor para resucitar en los esplendores del cielo cantando eternamente corazón santo tu reinas ya México tuyo será gracias en la hora que te va a ir aquí cremoso que te va a ir que te va a ir aquí